En Salamanca se pedirá la destitución del responsable del área de seguridad pública en el municipio. La dirigencia estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional Morena informó que los próximos días será la petición formal al gobierno local para que salga de la administración Juan José González, coordinador de seguridad ciudadana. Que el alcalde Antonio Arredondo reconozca su falta de capacidad, no solamente en este rubro sino en muchos otros, que reconozca que su estrategia de seguridad ha sido un rotundo fracaso, si es que la tiene, porque la desconocemos y que comience con hacer modificaciones de carácter administrativo que remueva al titular, al responsable del área de seguridad pública en el municipio de Salamanca. A casi un año de iniciar la administración no se ha presentado el plan de trabajo en materia de seguridad. Bueno, yo ya había pedido que el director presentara su plan de trabajo y lo cual no ha hecho. Comenta la compañera Lupita del Humanista que están los directores en sus oficinas, pues sí, ahí están, ¿verdad? Y uno puede platicar con ellos, pero realmente así no se va a llegar a nada. Para que se logren las cosas, pues se tiene que hacer un trabajo conjunto. Y en el tema de pedir la renuncia del director, pues en estos días estaremos trabajando. El mes pasado documentó la dirigencia estatal de este partido. Se registraron 16 asesinatos en Salamanca. Los casos más recientes, las cuatro ejecuciones de este fin de semana. Con imágenes de Daniel Olvera, Fátima Ortiz, Bajío TV.